Abruptamente, en medio de la conferencia por el coronavirus, el presidente Trump abandonó esta rueda de prensa. Un agente del servicio secreto lo escoltó. Afuera de la Casa Blanca había un tiroteo. Y minutos después, Trump regresó, habló con los periodistas, confirmó que un agente había disparado contra una persona armada, pero dijo que todo estaba ya bajo control. Nos vamos a Washington con Cristina Londoño. Ella tiene los detalles del tiroteo y la tensión dentro de la Casa Blanca. Cristina, muy buenas noches. Así es, Julio. Muy buenas noches. El agente del servicio secreto tomó una medida que solo se toma en casos de extrema emergencia, entrando a la conferencia de prensa del presidente Trump y sacándolo de allí sin dar explicación alguna. El presidente Trump no había alcanzado a hablar mucho cuando su agente de seguridad vino por él y sin titubeo alguno se fue del lugar. El nerviosismo aumentó aún más cuando se les informó a los reporteros dentro de la Casa Blanca que estaban en lockdown o cierre. Nadie podía entrar ni salir de la mansión presidencial. Momentos después, el propio Trump regresó y explicó lo que había pasado afuera. Hubo un tiroteo allá afuera de la Casa Blanca. Todo está bajo control. Le quiero agradecerle al servicio secreto por su trabajo siempre rápido y efectivo, pero hubo disparos. Alguien fue llevado al hospital, no sé en qué condiciones está la persona. El mandatario dijo también y luego se confirmó que el disparo a media cuadra de la Casa Blanca fue hecho por un agente uniformado del servicio secreto. Lo que no dieron a conocer fue el tipo de amenaza que habría representado la persona baleada ni si estaba armada. Cuando el presidente Trump acabó de hablar del incidente, siguió con su conferencia de prensa como si nada hubiera pasado. Dijo, por ejemplo, que sus acciones ejecutivas que anunció el sábado para darle alivio a los estadounidenses en medio de la crisis fueron aplaudidas por la bolsa de valores que hoy se disparó. Sin embargo, como bien sabemos, esas medidas han sido criticadas por algunos republicanos y por demócratas que aseguran que Trump se extralimitó en sus funciones. Julio. Gracias, Cristina Londoño, por ese reporte.